...Halloween anteriores, o fiendas de diarios anteriores, vamos a hacerse. ¡Vámonos! 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 En casa Cada quien le dice a su casera Como quiere La hemos pasado muy bien Gracias a Dios Bueno, antes de empezar a bailar Porque tenemos acá a los chicos que nos van a hacer una coreografía Y no sé cómo se van a mover porque están como inmovilizados Es que son de batería Son de latón Tengo que encenderlo Se me olvidó Ya empezamos ¿Empezamos el baile o no? Vamos a bailar señoras y señores ¡Listo! Primero ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! Ahorita viene la cosa por parejas ¿verdad? Vamos a empezar a hacer cada uno lo que asimiló de esta rutina de baño. Arrancamos con Pamela y David, señores, vamos. Adelante, por favor. La misma rutina que queremos ver ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Alejandro. ¡Vamos! ¡A ver, escucha! ¡Música! ¡Maestro, adelante! ¡Cómo era! ¡Muy bien! ¿Qué hacemos, nos vamos? ¡Sí, muy bien! ¡Qué lindo te da! ¡Muy bien, no te da! ¡Muy bien! ¡Vamos, nada! ¡Farmón, trotito! Los dueños del casino, señores y señores. ¡Vamos! ¡Respeto, por favor! ¡No hagan esto de ello! ¡Vamos, a ver! ¡Es la escala heladera! Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Vamos nosotros o no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Listo! Música, maestro. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Qué bien! ¡No hacía la ancha! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Bravo! 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 ¿Cómo es la del piso? A ver, Bayron, ¿cómo está la del piso? ¿La del piso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Esa está complicada o no? Fíjense que... Ahí está. A ver, a ver. ¡Así, así, Javier! Gracias, Javier, gracias, Javier. Vamos a ver. ¿Cómo no se hace? A ver. ¿Sí? ¡Uh! ¡Está buena! ¡Más como la vi! ¡Vamos! ¿El final está complicada esa o no? ¿Sí? A ver o no. Dale, a ver, música. ¡Más! ¡José fue! ¡José fue! ¡José se fue! ¡José sí! Ahí va. ¡José! ¡Sumo a la espalda, muy bien entrenada! Muy bien. ¿Cómo vas a pensar? ¿Qué pasa tanto? Bueno, está complicada la cosa. Está complicada. Mientras la fiesta continúa, ¿les gusta Violeta, sí o no? ¡Sí! ¡Se encanta! ¿Van a Violeta o no? ¡Sí! Más vale que vayan. Bueno. Está el show con todo, ¿no? Está el show con todo. Y ¿saben qué? Una invitación muy especial. El 12 de noviembre se inaugura la Navidad. Le decimos bienvenida a la Navidad en Pradera Concepción. Está el revés, Ricardo. ¿Qué? Muchas gracias por el chico. Solo que está al revés. Bueno, resulta que... ¡Uy! 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 Pradera Concepción, como siempre, brindándonos la oportunidad de ser felices con la Navidad y con Violeta, 12 de noviembre. ¿Nosotros somos dueños de Pradera Concepción? Eso, sí, pero eso no se dice. Contalo también. Eso no se dice. Bueno, está muy bien. Bueno, le cuento que hoy hay dos emisiones impresionantes. Me ha dado un color muy cercano. No se pierden, ya saben lo que tienen que hacer. El color le va muy bien. ¡Uy! 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 Hoy no se lo pierdan porque viene una fiesta impresionante. La música, Pabelita, aprovechamos y le damos la despedida que se nos va a Europa allá. ¡Bravo! Así que no se pierdan hoy, que viene con todo con el play. Pabela se va a 20 días a Europa. Pabela se va. Así que pase la vida, ¿verdad? ¡Gracias, gracias! ¡Está muy bien! ¡No, no, tranquilo! ¡Amor a él no le va a hacer falta a Disney! Y después viene la gran fiesta de disfraces también de Dale que va. Que hay una convocatoria, hay premios importantísimos, estadías de hotel, cenas y todo lo demás para la gente que venga hoy disfrazada. Y tenemos a su digno representante allá, el DJ Kenny, por favor, que va a estar. ¡Digüe, Kenny! 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 En Tuti, que también tiene un programa espectacular. Especial, de estilo de disfraces, grandes personalidades que se han disfrazado de diferentes personajes para que ustedes puedan vivir las fiestas de disfraces al máximo, porque es un día especial también. No la gozamos, realmente. Bueno, chicos, hacemos una pausa, sigue la fiesta, sigue el baile. Y aquí estamos en el Casino BLM 2013. ¡No se vaya, que hay mucho más! Problema con tu peso. 4, 3, 2, 1, ya no hay problema. 4, 3, 2, 1 es una bebida 100% natural que no tiene efectos secundarios, por lo que la puedes tomar hasta llegar a tu peso ideal. 4, 3, 2, 1, y tú, ¿cuándo empiezas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!